Se llama Marían Valderrama y con este apellido no es difícil saber a qué saga de artistas pertenece. Nieta e hija de grandes de la canción, no podía dedicarse a otra profesión, ya que el arte corre por sus venas. Aunque nació en el seno de una familia de artistas, creció totalmente apartada de los focos. De hecho, estudió finanzas, profesión que ejerce en su día a día. Pero siempre sintió pasión por el mundo de la canción y acaba de sacar al mercado su primer trabajo discográfico, Marians, como la llaman sus íntimos. Lo he llevado todo en paralelo. Es decir, aunque me dedicaba profesionalmente a mi carrera y a mis estudios y en lo que he basado mi vida, sin embargo la música y mi cante, eso siempre ha estado conmigo. Me decía, si tú no te hago bien, niña, tú, ahora mismo que te conozcan. Y que se conozca tu cara y tu voz y tu forma de cantar. Y entonces, es como, digamos así, se va construyendo una carrera. Acompañamos a Marian a su lugar de confianza, donde le confeccionan todos los trajes que lucen sus actuaciones. Sí me gusta hacer un cambio integral de look. Es decir, que si en la primera parte salgo con pantalón y con un cuerpo, en la segunda me gusta salir con una falda y en vez de una bota, un... O sea, sí que hacer un cambio integral y si puede ser en poco tiempo, mejor. Uno sabe lo que le va bien. A mí los picos es lo que mejor me va. No soy mujer, no soy... y entonces esto así, pues me hace un poquito más mujer. Un vestido de tubo no me va, me va un poquito, pues que tenga aquí una rajita, que se me suba hasta aquí. Y a mí me suele gustar mucho transformar. La verdad es que a veces de un vestido hago otro. Mantengo la esencia del vestido, eso sí. Estas plumitas creo que pueden dar mucho fuego para cuando uno canta en el escenario, se mueve, enseña así la pierna. El color me encanta, los colores así, fucsias, rojos, corales, a mí me gustan. Y estos tirantitos así son muy originales, ¿no? La forma que van puestos, la plata a mí me encanta, todos los adornos en plata me encantan. Me encantan los tacones, todos anchos, estrechos, con lanza, sin lanza. No tengo problema de pies, con lo cual tengo esa suerte de que lo aguanto bien todo, casi todo. Y los zapatos me pierden. Así es Marían Valderrama, una joven con voz, estilo y raza. Ingredientes no le faltan para triunfar. Bajo un puente de suspiros. Bajo el hilo.